El secretario general de Naciones Unidas fue recibido en el Palacio de la Revolución por el designado gobernante cubano, con la marcha del 26 de julio de fondo. Guterres está en Cuba, participando en la cumbre de los 77 más China. La cumbre se realiza en momentos que la isla de gobierno comunista sufre una de sus peores crisis, socioeconómicas. Imagínate un niño que se pasa la noche sin dormir porque con esta sudadera y este calor, se levanta cansado. Ni pan, el pan cuando le parece llega hay pan, cuando no, no hay pan. Mira para hacer esa cumbre aquí en Cuba, invitar toda esa gente. ¿Tú sabes la cantidad de dinero que se gasta en eso? ¿Por qué no gastan ese dinero en comprarle leche a los niños? La población cubana reacciona ante los constantes apagones, que en algunos casos son calificados como alumbrones, por ser más el tiempo sin electricidad que con ella. Venga, vaya pasajero, todos los días se está viendo el fluido eléctrico de 4 a 6 horas. En un intervalo de unas 6 o 7 o 8 horas vuelven a tumbar el fluido eléctrico. La molestia de la población es inmensa. Las personas están actualmente cocinando con leña porque no hay ni carbón. Además de que el carbón vegetal, el carbón de Maragú, el saco está a 650 pesos. Mucho malestar, no hay esperanza de nada y esa cumbre lo único que ha traído es que haya vigilancia, que haya persecución y que esté militarizado el país nuevamente. Este sábado finalizará la cumbre y los apagones pudieran regresar a la capital que se ha salvado de los cortes de electricidad por la presencia de las delegaciones extranjeras. Luis Guardia, Martín Noticias. En este segmento nos acompaña el querido Omar López Montenegro, que fue compañero de nosotros también en Radio y Televisión Martí. Omar, viendo este reportaje de Luis Guardia, te pregunto, ¿realmente podrá el régimen lavarse el rostro de tantas carencias que tiene el pueblo que parece la crisis más grave en los últimos 30 años? No, no hay ninguna manera, hay una crisis de identidad del sistema ante el régimen. Durante un tiempo todavía había alguna gente que creía en estas historias y estas patrañas del régimen que estaba en favor de los pobres. La crisis económica, la crisis social moral en Cuba es tan grande que la población cubana ya no cree en el sistema. Se fracturó esa especie, si se puede llamar, de contrato social que había entre el régimen y una parte de la población. Y estos eventos tratan de lavar el rostro del régimen ante los ojos del mundo, pero ante la población cubana no hay remedio y ese es el problema principal ahora mismo de la dictadura. Les ofrezco disculpas tanto a ti como al público porque no te presenté, Omar López Montenegro, presidente del Centro Latinoamericano, para la no violencia, amigo además, admirado, colega. Así que, bueno, después de ello te pregunto, al pueblo no lo engaña nadie. Yo creo que a la comunidad internacional tampoco. Sabemos que son conveniencias, etcétera. Pero esta reunión del grupo de los 77 más China, ¿qué hay detrás de ello? Sobre todo te lo pregunto por el viaje que hizo recientemente el dictador venezolano a China, hablando de un hombre para la luna. A mí me recordaba muchísimo el tema de la crisis de misiles en Cuba. ¿Por qué estos dictadores siempre tienen algo atrás y nos muestran al público algo diferente? Yo creo que en este caso, incluso en el caso de Cuba específicamente, es un intento de relanzar la imagen de Díaz Canel, que sabemos que está súper desprestigiada. Incluso después del 11J no ha habido manera de que se haya podido recomponer esta imagen, si es que existió alguna vez. Ahora, después de esto, viene el viaje de Díaz Canel a Naciones Unidas. De alguna manera se está tratando de apuntalar, si se quiere de alguna forma, esta imagen. Es más bien una operación de relaciones públicas. Esto sin contar el tema de que este grupo de los 77 más China, que es otro engendro, un engendro que viene de los no alineados, es un reciclaje de movimientos no alineados, que tampoco fue a ninguna parte, y supuestamente era la voz de los países en vías de desarrollo del mundo, pero sin embargo ahora está China, que no es un país en vías de desarrollo. Entonces, todas estas, digamos, altimañas, estos andamiajes que se hacen en el escenario internacional, un poco que quitan también credibilidad al sistema de Naciones Unidas, que es un sistema que, sobre todo, completamente, y de hace mucho tiempo, se está diciendo que no responde a las necesidades de las poblaciones en el mundo. La sociedad civil está pidiendo tener una voz, y todas estas, digamos, altimañas ideológicas o pseudoestructurales que se están creando, no aportan nada, sinceramente. Antes de hablar de la crisis de los cubanos que están enviando, y que están siendo manipulados por el régimen cubano y también por Rusia, precisamente para mandarlos al frente de la guerra, quiero que me comentes sobre ello y cuál es tu apreciación y hasta dónde ha llegado tu investigación. Omar, como ONG y presidente del Centro Latinoamericano para la No Violencia, hablando de este tema, veo que la sociedad ya no está engañada con nuestros dictadores. Estamos disminuidos porque no tenemos el control de cómo desarticularlos, de cómo cesar su usurpación y sus cargos y retomar la libertad, elecciones libres, una verdadera democracia con sus instituciones válidas. ¿Realmente crees que los pueblos, te lo pregunto porque escucho mucho a la líder venezolana María Corina Machado, que quiere enfrentarse el año que viene a la dictadura, a la Castro dictadura de Nicolás Maduro, los pueblos pueden contra esta gente? Sin lugar a dudas, lo ha demostrado la historia, ¿no? Si vemos en retrospectiva la historia, yo diría, vaya, se puede ir muy lejos atrás, pero digamos a partir del triunfo de solidaridad en Polonia en 1989, la mayoría, la inmensa mayoría de los países comunistas fueron derrocados por movimientos no violentos. ¿Tú tienes confianza que en esta época rápidamente para pasar a otro tema? Seguro, es mucho mejor todavía ahora con las capacidades tecnológicas que existen. Bueno, vamos a leer esta información que nos tiene, este post que puso el canciller de la dictadura cubana, Bruno Rodríguez, y dice, allí lo tienen en pantalla, la posición inequívoca e invariable del gobierno cubano, conforme a la legislación nacional, es contraria a la participación de ciudadanos cubanos en cualquier conflicto, contra el mercenarismo y contra la trata de personas. Hay una contradicción entre lo que dice Bruno Rodríguez y lo que dijo el embajador cubano precisamente en Rusia, porque él habló de que siempre que estaban de acuerdo al nuevo orden global, yo no sé qué quieren decir exactamente con eso, siempre y cuando fuera de acuerdo a la ley, siempre y cuando fuera legal, pero aquí el punto es qué cosa es legal y qué cosa no es legal, porque muchos de los cubanos que han estado participando en la guerra en Ucrania se sabe que han sido engañados, yo conversaba con activistas en Cuba hace solamente tres días y me decían que en lugares de Cuba le están proponiendo a los jóvenes como que van a trabajar en una granja de pollos en Rusia, y entonces una vez que llegan allí, ¿qué hacen? son enviados y son reclutados a la fuerza, hay videos, hay denuncias de cubanos en las redes sociales, precisamente en Rusia que fueron enviados a la fuerza a la guerra en Ucrania, entonces habría que ver hasta qué punto es legal, pero yo creo que todo esto parte del estado, digamos de desamparo tan grande, de miseria tan grande en Cuba, de desesperación de esa población, que busca una salida como sea, de hecho hay mujeres también de las que se hablaron que iban a trabajar en esta supuesta granja de pollo, y yo advertí precisamente que posiblemente esto terminara en tráfico de personas, en explotación sexual de esta mujer. Lo que niega supuestamente Bruno Rodríguez en este post, pero sabemos que la realidad es contraria. Sin lugar a dudas. Nadie puede salir de Cuba así en grandes cantidades, sin el consentimiento ni la participación del gobierno. Muchísimas gracias, como siempre Omar López Montenegro, presidente del Centro Latinoamericano para la No Violencia, por acompañarnos esta noche. Tenemos que hacer una nueva pausa. Al volver tendremos un segmento...